¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido de Spicer aquí en SkyBlock y en la idea de gente, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la última update porque sí gente, tenemos una nueva update aquí en SkyBlock que han pedido bastantes cosillas, así que vamos a comentarlas todas ellas sobre todo, cosillas relacionadas con el Garden y el crecimiento de los crops y es que gente, el Garden está siendo un update legendaria en todos los sentidos y está haciendo que la gente gane millonadas, ¿vale? sobre todo antes de entrar en el update quería comentar algo que está ocurriendo ahora mismo y es que hay una inflación desbocada gente, hay una inflación, pero una inflación es absolutamente brutal la inflación que hay, o sea, están ahora mismo las Booster Cookies a 7 millones de coins ¡Madre de Dios! ¿Vale? Fijaos lo que ha subido en las últimas 6 horas ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando gente? ¿Qué está pasando? Fijaos, hace 5 días valían 6 millones, ya valen 7, es increíble ¿vale? o sea, lo que están subiendo los precios de un montonazo de cosas es simplemente brutal y todo por el Garden, todo por esta update que han lanzado que ha hecho que todo el mundo consiga un montón de coins pero eso hace que también todo suba muchísimo de precio así que está siendo desde luego una cosa bastante tocha ¿Vale? Está siendo una cosa, dejémoslo ahí, una cosa así que vamos a comentar lo que vienen siendo todas las novedades que han metido en esta actualización de SkyBlock así que vamos con ello Pues ya estamos aquí en el Garden y vamos a comentar lo primero de todo y es que tenemos gente una cosilla nueva en los niveles es que si nos vamos aquí a Garden Level podemos ver que ahora cada nivel nos otorgará un 10% de extra de crecimiento de cultivo ¿Vale? Es decir, que cada vez que subimos el nivel irán más rápido los cultivos crecerán más rápido, gente, mucho más rápido un 10% cada nivel ¿Vale? Un 10% y son 15 niveles al nivel 1 no da, ¿vale? Pero todos el resto sí todos dan un 10% de crecimiento de cultivos ¡Qué barbaridad! Es increíble, gente ¿Y qué más han hecho en los cultivos? Pues es que ahora ya no se necesita luz ¿Vale? Han quitado el requisito de luz en los cultivos Esto era algo que se dudaba si lo iban a hacer de hecho os lo comenté en un vídeo de filtraciones y de noticias que estaban en la alfa probándolo y que no estaba claro pues lo han quitado gente y ya no hará falta la luz para que crezcan los cultivos ¿Vale? También otra cosa es que ahora las setas ¿Vale? Solo se podrán expandir en lo que viene siendo Pozzol y Micellio ¿Vale? Antes se podía hacer también en tierra pero ya no ¿Vale? Solo Micellio y Pozzol ¿Vale? Ahora también han cambiado alguna cosilla del crecimiento de las setas ¿Vale? Creciendo en la misma en la misma Y ¿Vale? Crecen así en la Y ¿Vale? Así que bueno y a 8 bloques de alrededor de lo que viene siendo otra seta Bueno ¿Vale? Esto lo podéis leer también en las pad notes para tener una idea más clara de los cambios específicos de cada cosa ¿Vale? También han tocado cosas del soil ¿Vale? Mecánicas del soil y es que ahora ¿Vale? Los cultivos es decir el soil es la tierra ¿Vale? Por si alguien no sabe la tierra esta ¿Vale? Ahora los cultivos si no tenéis la tierra mojada ¿Vale? Pues crecerán no crecerán ¿Vale? Si tienes por ejemplo tierra ¿Vale? Si es tierra seca si no está mojada ¿Vale? No crecerán los cultivos ¿Vale? ¿Ok? Si no está muy húmeda ¿Vale? Crecerán un 40% menos de velocidad ¿Ok? Así que ahora tienen que estar full full mojados el agua ¿Vale? El agua en la tierra ¿Vale? La tierra mojada gente ni un poco mojada ni seca mojada ¿Ok? La tierra mojada así que pones agua ¿Ok? El agua sí que es necesario ¿Vale? Y el micelio ahora tampoco se expande ¿Vale? Antes el micelio se extendía pues ya no ¿Vale? Así que esos serían los cambios relacionados con el tema de los cultivos también han tocado cosillas de los presets de los plots ¿Vale? Ahora han creado un nuevo preset ¿Vale? Que es un preset aquí lo tenemos creo estos son los míos pues aquí no está ¿Qué han cambiado? Han agregado el default aquí está super flat ¿Vale? Ahora podemos crear lo que viene siendo un plot que sea super flat ¿Vale? Es decir que cuando terminemos de limpiar un plot podemos hacer que se haga plano ¿Vale? Así que está bastante bien no está mal ¿Vale? También han mejorado lo que viene siendo los presets de de lo que viene siendo pankins ¿Vale? Y melones no sé cómo serán pero los han mejorado así que oye si no me lo podéis utilizar oye os lo agradezco ¿Vale? Se supone que lo han mejorado no sabemos hasta qué punto pero lo han mejorado obviamente es mucho mejor haceros vuestras propias granjas sería un poco lo suyo ¿Vale? Pero oye si podéis usar los presets y los han mejorado pues mejor que mejor ¿Vale? También ahora el preset de setas ahora tiene mucho más espacio ¿Vale? para el crecimiento de las setas y ahora el preset default de cactus tiene más líneas ¿Vale? donde los con menos cactus en cada línea ¿Vale? Así que más líneas ¿Vale? Más rows en las que crecen los cactus pero menos cantidad de cactus en cada línea ¿Vale? Así que bueno esto sería un poco relacionado con los presets ¿Vale? No muy relevante ya que lo suyo es hacerse las granjas personalizadas pero bueno pues lo quería comentar por si alguien utiliza los presets así que vamos ahora a ir con un tema muy 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 tocho y es que gente han tocado cosillas en el bazar si gente han tocado cosillas en el bazar muchas cosas han tocado en el bazar ¿Vale? Nueva categoría nuevas categorías pet upgrades ¿Vale? Tenemos aquí upgrades del pet que podemos comprar Lucky Clover Esquisher Tier Boost Kim Carrot Candies Radioactive Bial Endermar Cortex Reader Ready City Glasses Pamper Funk Todos estos son los upgrades de pets que ahora podemos lo que viene siendo comprar en el bazar y vender obviamente También podemos ahora comprar Magical Marrum Subs y Mystical Marrum Subs What a fuck ¿Vale? También se puede Increíble ¿Qué más cosas han cambiado? Pues ahora tenemos también una categoría Estos son Mug Modifiers también están aquí El Arte de la Guerra Bueno Jalapeño Esto The Art of Peace también está por aquí O sea Creo No sé si esto estaba Book of Stats No sé si estaba Pero también Minions Ah no vale Minions no Me había dado un vuelco al corazón Minions upgrades Gente Podemos vender también y comprar todas las upgrades de minions que hay Han agregado alguna ¿Vale? Que no estaba En combustibles Creo que no han tocado nada Puede ser Han añadido muchísimas cosas Gente O sea Han cambiado cosas también de la forja Aquí está Categoría forja Gente Tenemos categoría de forja Podemos comprar Plasma Glacid Jewel Fultan Veggie Wallet Handle Hempstown Mixer Mithril Plate Real Engine Y Golden Plate ¿Vale? Todo esto lo podemos comprar y vender También Han añadido flores No sé dónde están Pero han añadido flores también gente Catacombs Esto no sé si estaba También podemos vender todo lo de Catacombs Esto no sé si estaba o si estaba o no O yo que sé ya lo que pasa Pero han metido un montonazo de cosas Gente que ahora se pueden vender y comprar en el bazar El H se va a quedar para las armas Y ya O sea Tiene toda la pinta Vamos Porque si no no me lo explico Pero tiene toda la pinta de que el H se va a quedar solo para armas y armaduras y eso Y el resto se va a ir todo al bazar Tiene toda la pinta A ver Vamos a ir mirando gente poquito a poquito Aquí tenemos flores Aquí están las flores ¿Vale? ¿Por qué están las flores? ¿Por qué no están las flores en farming? ¿Por qué están en maderas y peces? Tío Estos han confundido yo creo Pero bueno Podemos comprar flores gente Podéis maxear el minion de flores Vamos a poder maxear el minion de flores sin necesidad de tener ahí farmeándolo y vamos a poder comprar flores y ya está Esto es increíble Increíble O sea Estoy muy emocionado con esto ¿Vale? Porque la verdad era un suplicio el tener que estar ahí farmeando las flores con el minion Ahora podemos tenerlo a nivel máximo comprándolas Maravilloso ¿Qué más? En la categoría de patatas han tocado algo Vale Poisonous Potatoes Esto estaba Sí Poisonous Potatoes En este de Poisonous Potatoes lo han cambiado O sea lo han añadido Mejor dicho También Ahora han puesto Enchanted Bone Meal ¿Vale? Han agregado también en lo que viene siendo el Great White Tooth Meal ¿Vale? Por si te confundes por lo que No, a ver Pero por si haces que el Great White Shark Tooth se convierta en Great White Tooth Meal pues esto ahora lo puedes vender también ¿Vale? Han también hecho cosas en el Mama Cream También han tocado alguna cosilla en el Mama Cream Aquí A ver ¿Dónde está? No, esto es un huevo El Mama Cream ¿Dónde está el Mama Cream? Mama Cream Mama Cream Bueno Da igual gente Sal agregado Hypixel No pasa nada Lo importante Lo importante y lo que quiero que os lo quedéis ¿Vale? Aquí está Wip Mama Cream Esto está ¿Vale? Han agregado un montonazo de cosas en el bazar ¿Vale? Cualquier cosa Cualquier cosa que os imaginéis prácticamente está en el bazar ahora mismo ¿Vale? Os dejaré en la descripción como ya he dicho todas las part notes y hay ahí un enlace en el que podéis ver todas las cosas que han agregado ¿Vale? Lo nuevo más relevante el apartado de Catacombs ¿Vale? Y el apartado de Petagrids ¿Ok? Y el apartado de ¿Apatado? ¿Apatado? El apartado de Aggrids y el apartado de Minion Outgrids ¿Vale? Petagrids y Minion Outgrids Así que muy muy guay la verdad muy contento con estas eh lo que han agregado ¿No? Que creo que está bastante guay Así que vamos ahora a lo siguiente antes de que se me cierre el server Nuevo Trophy Fish Spirit System ¿Vale? Un nuevo sistema que hará que no tengas tanta mala suerte pescando trofeos ¿Vale? Si estás haciendo Trophy Fish y tienes mucha mala suerte esto te va a resultar muy 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 bueno ¿Vale? Y es que ahora cuando pesques 100 peces de un mismo tipo el siguiente será garantizado un Gold Tier ¿Vale? Es decir que será Gold Tier el siguiente pez que pesques de ese tipo ¿Vale? Por lo tanto se estará muy 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 bien ¿Vale? Y otra cosa cuando pesques 1000 ¿Vale? 1000 peces de un mismo tipo se te garantiza un Diamond Tier ¿Vale? Así que muy muy bien ¿Vale? Muy muy bien sí o sí cuando pesques 100 Tier de oro cuando pesques 1000 Tier de diamante Maravilloso un poco lo de Dungeons ¿Vale? Con las Milestones pero con el Trophy Fishing así que me alegro bastante por todos aquellos que sufren por conseguir esos tiers han agregados han agregado han agregado nuevas sacs gente nuevas sacs nuevas sacs han sido agregadas la primera de todas Dragon Sac la podremos encontrar en la colección de Ender Pels al máximo ¿Vale? La 9 bueno la 9 para el Large ¿Vale? Pero como veis tenemos Medium Dragon Sac y también tenemos Small Dragon Sac así que vamos con la Large y aquí la tenemos ¿Vale? Tenemos Protector Dragon Fragments todos los fragmentos de Dragon ¿Vale? Todos Mighty Hell y Little Residue y Crystal Fragments ¿Vale? Todo eso se podrá guardar en esta nueva sac ¿Qué más sacs han metido? Pues han metido tres nuevas sacs en la Bit Shop ¿Vale? En la Bit Shop ahora tenemos tres nuevas sacs las cuales a ver si las encuentro están aquí y tenemos Flower Sac para meter todas las flores tenemos Dwarven Sac que estarán todas las cosas que se pueden conseguir en el Dwarven Plasma Volta Zorro Clashy de Jewel Glowinegg bueno todos los eggs ¿Vale? Todos los huevetes y también tenemos Crystal Hollow Sac ¿Vale? Para todas las cosas relacionadas con las Crystal Hollow es decir los Robotron el Fete Kid X-Termin 370 Control Switch Colonite Yoki Oil Barrel Superlight Motor todo ¿Vale? Slash Use todo lo podemos guardar también en esta nueva sac así que cuatro nuevas sacs que han metido en Skyblock así que bastante guay esto quiero hacer que no gastemos esas buenas gemitas en tener esos slots de lo que viene siendo sacs extras ¿Vale? porque hay que hay que pagarlo ¿Vale? tengo que lemer esto maravilloso tremendo avanzando hay que comprarse esto gente porque así necesitaremos más slots si no habrá que llevarlo en el inventario y es un poco X de eso pero bueno no pasa nada tampoco es un drama pero bueno nuevas sacs que han metido así que bastante guay y también han retocado las existentes ¿Vale? que han hecho que han cambiado las existentes pues han agregado más cosas que habrá en estas sacs por ejemplo la de Husbandry ahora tendrá también Lana ¿Vale? aquí tenemos Lana y Huevos ¿Vale? Lana y Huevos agregados al de Husbandry ¿Vale? que Husbandry es este de aquí perdón el de Husbandry aquí está ¿Vale? Lana y Huevos agregados ¿Ok? en el de Agronomy que es donde estaba han agregado Cactus Green Hay Block Poisonous Potatoes Croppies y Squash ¿Vale? en el de Mining han agregado Flint Arena Roja Micelio Plasma Polta y Oil Barrel ¿Vale? me ha salido ahí un tremendo gallito en Fishing gente han metido también Chum Glowing Mushrooms Narsark Tooth bueno todos los Shark Tooth y el Shark Fin ¿Vale? y en Enchanted Fishing han metido que debería estar por aquí aquí en el de Dungeons han ¿Dónde tengo el de Dungeons? aquí hostia han agregado más slots han agregado más slots no he dicho nada gente no hace falta que lo gastéis las gemas han agregado más slots para las Shacks tremendo muchas gracias Hypixel te como la boca tremensimo tremendo vale pues ya está no he dicho nada gente podemos agregar todas las Shack las podemos agregar aquí maravilloso increíble vale y tupendo bueno el de Dungeons ¿qué han agregado? pues han agregado Supremo TNT Bonzo Fragments bueno todos los Fragments Healing Tissues Holy Pink Rock etc Sergai Wither Catalyst Ancient Rose y Fair Pearl y N la de Nether que no la tengo creo no no la tengo porque me he ocupado mucho y no la tengo han agregado Corrute Fragments Corrute Netherstar Qdratid Heavy Pearls Flames Millennial Blaze Ashes Reckander Ember Fragment y XYZ vale en el de Candice han agregado que no sé dónde lo tengo este lo tengo en casa bueno el de Candice han agregado los Spooky Shards en Lava Fishing han agregado Lava Sers y Thunders Shards en el Enchanted Agronomy han agregado lo que viene siendo Enchanted Pushing de los Potatoes y en el Enchanted de Mining han agregado Enchanted Red Sun Enchanted Missilium y Enchanted Surfur vale así que eso sería todo relacionado con las Saks bastante bien bastante guay bastante chido así que oye muy contento la verdad con todos estos cambios y vamos a comentar una última cosilla que es esa última cosilla pues es que han hecho muchos cambios de balance algunos de ellos relacionados con la Winter Island también han hecho cambios al modo de juego Stranded también han hecho cambios a lo que viene siendo otras áreas del juego también han arreglado muchos bugs muchos fixes muchísimos es una parte super extenso relacionado con el tema de los bugs y cambios de balance así que lo dejaré todo en la descripción para que le echéis un vistazo y podéis empaparos todo bien de estos cambios pero nada más que comentar gente estos serían todos los cambios relevantes que ha habido en esta actualización de Skyblock 0.18.3 así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo si es así os habéis dado un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta otra adiós chao chao